Os tengo que dar la enhorabuena porque yo creo que es la única escuela de negocios en España que está totalmente enfocada a una visión emprendedora, innovadora, a la tecnología. Yo creo que tenéis una visión futurista y no como algunas otras que miran más hacia el pasado. La verdad es que si desde pequeñito no se educaran conforme lo habéis hecho con vosotros, con los valores que inculcáis, yo creo que España ahora mismo sería un país mejor y diferente. Y sobre todo también por el equipo docente que tenéis, jamás me hubiera imaginado que profesores del nivel o de la categoría de los que tenéis aquí estuvieran y se relacionaran con nosotros como lo han hecho tanto fuera como dentro de las aulas. Y eso yo creo que es lo que me llevo este año, tanto los conocimientos aprendidos como los valores, una dosis de humildad enorme, un calor humano de todo el profesorado y de todo vuestro equipo y por supuesto el atrévete, el levantate si te caes, atrévete, emprende y eso es lo más importante para mí. Gracias. 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 Gracias.